Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de revistas tituladas Clásicos del Cine las cuales las encontré por la red el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video bueno empecemos, el primero es Clásicos del Cine el falso enmascarado el siguiente es Clásicos del Cine los intrépidos hombres en sus máquinas voladoras el siguiente es Clásicos del Cine la máscara de la muerte roja el siguiente es Clásicos del Cine un tigre anda suelto el siguiente es Clásicos del Cine PT 109 el siguiente es Clásicos del Cine la última, Fuga el siguiente es Clásicos del Cine las peripecias de Merlin Jones el siguiente es Clásicos del Cine Emil y los detectives y por último tenemos Clásicos del Cine fiesta en la playa bueno amigos si les gustó suscríbanse a mi canal y compartan gracias